Los bomberos han conseguido estabilizar el virulente incendio que obligó a desalojar a medio millar de vecinos en Alicante, la Sierra de Segaria. La del martes fue una noche muy intensa. Tuvieron que escapar de sus viviendas al ver como en las llamas se acercaban peligrosamente. Las primeras investigaciones apuntan a que ha sido provocado porque comenzó en dos focos distintos de madrugada. Gracias por ver el video.